Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Airtime. Hoy le toca a él, Corum Admiral. Un reloj tan caro, pero a la par tan bonito y con una historia muy preciosa. Estamos hablando de una marca suiza muy famosa, muy potente y tengo que decir una de las que más personalidad tiene en el mundo de la relojería suiza ya que cuenta con un design muy exclusivo, un diseño muy propio y que ha hecho obras también muy preciosas en lo que se refiere al mundo de la relojería. Podemos acordarnos simplemente de uno de los más famosos que es el Golden Bridge. Un reloj tan bonito chicos, tan bien hecho. Chicos, no voy a decir nada más. Vamos a entrar con el vídeo, vamos a hablar un poco de Corum antes de hablar del Corum Admiral y vamos a ver de qué se trata y sobre todo vamos a ver por qué cuesta tanto. Así que chicos, nada, espero que les guste el vídeo, espero que les guste el Corum Admiral y espero que les guste la marca Corum. Así que chicos, si el vídeo les gusta, like, si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram porque he puesto fotos de este Corum y de muchos más relojes con diferentes correas. Así que chicos, disfruten. ¡Chao! Bueno chicos, aquí tenemos el Corum Admiral's Cap Legend 42 milímetros. O sea, quiero que observen este reloj porque realmente es uno de esos relojes que pocas veces vamos a ver aquí en el canal pero que ya que lo tengo aquí, lo quiero compartir con todos ustedes y juntos pues conocer un poquito más el mundo de la relojería. Bueno amigos, pues yo lo he traído, aquí está. Y antes que nada os quiero hablar de esta marca. No sé si todos conocen Corum pero Corum es una marca no quizá demasiado antigua aunque ya va camino de cumplir los 100 años porque nació en 1955 en la Jacques Dufon en Suiza, en pleno corazón suizo y en pleno corazón del mundo de la relojería. Bueno, Corum nace de la mano pues de un tío y un sobrino que decidieron pues entrar en este mundillo de la relojería y lo hicieron por la puerta grande porque presentaron muchísimos modelos que realmente han sido muy innovadores y han sido muy que pero muy distinto a los demás, a los que estamos acostumbrados a ver. En este caso podemos ver lo que es su caballo de batalla que es el Corum Admiral's Cap Legend. Un reloj que nace un poquito para el tema de lo que eran las embarcaciones y lo que eran quizá un poco la parte deportiva de los barcos, las competiciones, las regatas y todo lo que concierne el mundo de lo que son los deportes acuáticos. Pero Corum no es solo famosa por este motivo. Corum es muy famosa sobre todo por su reloj moneda que fue uno de los relojes más famosos y que más fama le dio a esta marca suiza. También es muy conocido por el Golden Bridge. El Golden Bridge es uno de los pocos relojes al mundo con un movimiento tipo baguette y es uno ahí, la verdad que es una innovación muy grande. Y luego tenemos el famosísimo Bubble, el Corum Bubble. El Corum Bubble es un reloj que yo deseaba tener, pero que realmente no me puedo permitir, pero que deseaba tener hace unos 10, 15 años más o menos. Siempre había este reloj con este cristal en forma de burbuja que era impresionante. Y de ahí sí, la verdad que fueron haciendo muchísimos design, muchísimos estilos, tanto la calavera, el diablo, pues lo que eran diales muy peculiares y muy a la moda. Pero bueno chicos, en este caso tenemos aquí el Admiral's Cup, un reloj increíblemente bonito con un design duodecagonal. O sea, estamos hablando de que hay 12 paredes aquí en lo que está acá. Y la verdad que es precioso chicos, el estilo, no sé, es un reloj muy que pero muy peculiar. Tiene un precio muy elevado, ahora os diré lo que sí me parece bien y lo que me parece mal de este reloj. Bueno, realmente no puedo dar muchas opiniones porque yo en el mundo de la relojería de lujo, pues muy poco. Pero bueno, yo sí que realmente si tengo que decir la mía, el reloj es fantástico. Tenerlo en la muñeca te cambia la perspectiva por completo de lo que es llevar siempre el reloje barato que es lo que yo estoy acostumbrado a llevar relojes de una gama baja o media que realmente también me llenan el corazón de alegría porque los adoro, adoro todo. Ya sea un Casio de Quartz, ya sea este que cuesta 20 euros, ya sea uno de mil euros. Pero realmente cuando empiezas a llevar relojes ya de un precio mucho más elevado. Chicos, os estaréis dando cuenta que esta no es una reseña, sino más bien un estado de ánimo contaros lo que me ha parecido tener este coro en la muñeca. Así que no se lo tomen como una reseña porque realmente ni siquiera me siento a la altura de poder reseñar una pieza de esta. Así que chicos, yo lo digo, yo soy un simple apasionado, como siempre digo y no se tomen esto como una reseña porque yo realmente no soy quien para reseñar una pieza de esta. Así que chicos, vamos a tomarlo como algo curioso y algo que podamos ver juntos. Así que, bueno, este reloj, pues sí, lo que decía, pues tenemos lo que es un design dúo de cagonales. Estamos hablando de 12 paredes aquí, 12 ángulos. Y la verdad que es muy interesante. Tenemos muchas decoraciones. Tenemos una ambulancia que está pasando. Vamos a dejarla pasar. Ah, pues no, no era una ambulancia, era la policía. Así que nada, alguien habrá hecho algo malo. Bueno, estamos hablando, miren este logotipo. El logotipo lo voy a poner bien porque es una llave apuntando hacia el cielo y eso, pues, hacía referimiento un poco al enigma. Pero quiero que también miren este calibre. Lo que sí me ha decepcionado un poco, estamos hablando de un reloj que cuesta 4600 eurazos. 4600 eurazos, sí, la verdad que me esperaba algo, pues, con mucha identidad. Pero aquí tenemos realmente un ETA. El calibre es un CO, o sea, Corum CO 395. Esta, básicamente, estamos hablando de un ETA 28-24. Pero, bueno, 28-24 no porque tenemos un segundero a las 6. Pero estamos hablando de un calibre ETA. Estamos hablando de un calibre ETA, que es la marca que se ocupa de proporcionar lo que son los mecanismos de este reloj. Aparte de algunos modelos como el Golden Bridge, que os digo, eso sí que ya estamos hablando de relojería avanzadísima porque ahí tenemos calibre único y casi exclusivo en el mundo. Pero, bueno, en este caso no tenemos el calibre del Golden Bridge, pero tenemos un calibre con base ETA, pero decorado y preparado por Corum para que sea perfectamente adaptado a este calibre, a este reloj, perdón. Luego sí tenemos las decoraciones que me parecen increíbles en este reloj. Pero, chicos, aparte el hecho de que sea un reloj muy caro, aparte el hecho de que es un reloj que, pues, se diferencia del resto, yo quiero que lo vean un poquito la muñeca porque sí realmente cambia un poquito toda la perspectiva de lo que es un reloj elegante. Aquí tenemos un reloj con muchísima elegancia. Bueno, no lo voy a apretar mucho porque, como no es mío. Pero, bueno, observen esto, chicos. O sea, elegancia, pero bestial. Bestial, bestial. Wow. O sea, estoy aquí dentro. Vamos a ponerlo delicadamente para que no se estropee. Oh, amigos, qué bonito es. La verdad que es un reloj que, vamos, no sé, para si tienes un yate, te quieres ir a tomar un cóctel con un par de amigos y amigas, pues te pones este Corum ahí en el yacht, en el yacht, en el yate. Y, pues sí, marca, marca la tendencia. Además que es un reloj de lujo, pues, que poca gente tiene. La gente no suele gastarse cuatro mil y pico euros en un Corum. Más bien suelen tirar así otras marcas como, pues, no sé, sobre este precio podemos adquirir Omega, podemos adquirir, pues, Tudor, por ejemplo. Y la verdad que no se suele. Yo creo que esto es un reloj para gente que tiene muchísimo dinero, que ya tiene un Omega, ya tiene un Tudor, y dice, pues me voy a comprar también para que vaya a juego con mi nuevo barco un Corum. Pero es precioso, chicos. Pues nada, amigos, nada, esta ha sido la breve reseñita de este maravilloso Corum Admirals Cup Legend 42mm, un reloj que, pues, cuenta con mucha belleza y que, nada, yo, por mi parte, yo lo único que puedo hacer es disfrutarlo en este momento con todos ustedes, amigos, y, nada, y desear, pues, quizá algún día pueda tener uno. De momento, estoy muy feliz con mi Casio. Oh, miren, miren qué. Aquí tenemos un reloj de 20,30€ y aquí tenemos un reloj de 4,600€. Así que, chicos, nada. Yo espero que les haya gustado esta reseña. Si les ha gustado, por favor, denle a like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, porque van a llegar cambios de correa del nuevo, bueno, nuevo, del Seiko Speed Timer. Y también van a llegar dos vídeos muy esperados por todos ustedes, que son los cambios de cristales, de mineral a zafiro. De nada más y nada menos que... No os lo digo. No os lo perdáis que en breve llegarán al canal. Así que, chicos, nos vemos en breve. ¡Chao!